No es posible que quien colabore conmigo no me dé la información, tal vez yo la recibí, le voy a ser franco, no recuerdo exactamente, pero lo que sí sé claramente, que turné los documentos a quien tengo que turnarlos para que tome acción. ¿Quién es el titular de policía ahorita que está aquí? ¿Se encuentra, Juana, se encuentra? ¿Cuál es? Oficial, usted recibe instrucción ejecutiva en este momento de atender esa problemática y habré de regresar para ver si se cumple. No más corrupción, no se vale. Por eso nos detestan a los políticos, el ciudadano de bien, porque no cumplimos, pues. Eso es lo que nos denostan. Y usted, señor, me va a responder, va a atender a la señora. Y sí, regaño no, regaño no es, es instrucción ejecutiva. Si usted no es capaz de la problemática de ciudad, de seguridad en esta zona, díganlo. Necesitamos gente comprometida. Y a las gentes de reglamento. ¿Quién es el titular de reglamento de aquí? A ver, pásale, joven. Usted recibe instrucción ejecutiva en este momento de solventar esa problemática. Pero no nada más de la señora, señor. De todo el ciudadano que le llame, usted me lo va a atender. Y no es de juego. Esto es como el fútbol mexicano. Hay dos tarjetas, una amarilla y una roja. Usted ahorita tiene en sus manos la amarilla. No quiero que esto vuelva a suceder. Y no quiero ir a otro evento en donde mis funcionarios no estén a la altura del compromiso. Estamos de acuerdo. Queda alertado el mal funcionario. Pártelo para allá, por favor. Señora, señora, mi teléfono personal es 664.